Mucha atención en Quito, el presidente de la República, Guillermo Lazo, entregó a las Fuerzas Armadas 15 vehículos urales, cada uno con capacidad para nueve soldados, con el objetivo de fortalecer la seguridad. Durante su intervención, el primer mandatario destacó que su gobierno ha dejado un ejército con mayor capacidad técnica y operativa, en el que se ha invertido 430 millones de dólares en carros blindados, equipos de telecomunicaciones, armamentos y municiones, entre otros. Estos nuevos vehículos se suman a los 20 cobras que ya están siendo utilizados por las Fuerzas Armadas. Se espera que en los próximos días se sumen 137 más de fabricación israelí. El jefe de Estado, una vez más, recalcó el trabajo de su gobierno para sacar a más de 20 mil niños de la desnutrición crónica infantil, la construcción de 27 unidades educativas y cuatro hospitales nuevos. Lo he dicho varias veces, yo encontré unas Fuerzas Armadas sin las capacidades necesarias para cumplir con sus tareas. Hoy me complace decir que dejamos a un ejército, a una Fuerza Aérea y a una Armada con mejores capacidades técnicas y operativas, para lo cual invertimos 430 millones de dólares. Aquí tenemos 15 vehículos Ural, 4x4, con capacidad para 9 soldados, a los que se van a sumar 137 más de fabricación israelí. Y adicionalmente dejamos financiadas adquisiciones por 600 millones de dólares para comprar y repotenciar aviones, helicópteros, barcos, vehículos y para la construcción de la base aérea conjunta Tabavela. Y más vale cerrar el año con un determinado nivel de déficit fiscal que cerrar en cero sin haber atendido la lucha contra la desnutrición crónica infantil, sin haber equipado adecuadamente a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía. ¡Gracias!